Bueno, cuéntamelo todo, está hoy en una cocina, nos salimos del estudio y nos vinimos al sitio donde el chef José Mungarrieta cocina y cocina delicioso. A partir de hoy ustedes van a tener unos 15 minutos super sabrosos todos los viernes con el chef José Mungarrieta. ¿Por qué escogimos a José Mungarrieta? Porque él está aquí en el sur de la Florida, pero está promoviendo nuestra cultura culinaria, nuestras comidas, nuestras arepas, nuestras ayacas, pero ustedes ya se van a dar cuenta que no es cualquier arepa ni es cualquier ayaca. Bueno, José, gracias, gracias por recibir a Cuéntamelo Todo y a DTV Mundo aquí en tu cocina. Cuéntame José, ¿qué haces tú aquí? ¿Cuánto tiempo tienes en Miami? Bueno, ante todo muchas gracias a ti por estar aquí en esta cocina que es parte de mi vida. En Miami tengo 11 años, 11 años me vine con mi familia y desde muy pequeño siempre tuve esa impresión, esa necesidad por el arte culinario y lo que hice fue materializar un sueño desde pequeño y el destino me fue llevando hacia estos placeres y en cada plato, en cada elemento que yo preparo, está agraciado con el ímpetu de la pasión de hacer lo que me gusta con mucho amor. Ahora, tú cocinas todo tipo de platos, a mí me ha tocado disfrutarlos, pero hace 11 años no había tantos venezolanos aquí en el sur de la Florida, ahora sí, ahora cocinar venezolano es algo así como, bueno, es un éxito tener un negocio de comida venezolana, cocinar para los que estamos aquí, los venezolanos que no olvidamos nuestros platos. ¿Dónde estudiaste tu cocina? ¿estudiaste aquí o estudiaste en Venezuela? No, estudié aquí, estudié aquí hace 5 años en la universidad francesa que se llama Lefort en Blu, ahí hice un asociado, me gradué en 2 años, con honores, y desde allí pasé, antes de graduarme, pasé a trabajar en el hotel Fontainebleau, Miami Beach, estuve allí por año y medio, luego de allí pasé al hotel Drum Dorado, que está aquí en el año 87, y ahí duré también algunos 18 años, 18 meses, perdón, para luego, bueno, intentar hacer algo propio, y en ese principio estábamos haciendo eventos privados, y dándole mucha ímpetu y representación al arte final con eso. Sí, porque tú te has especializado en eso, en eso de ir a la casa de uno, y cocinar ahí, compartir además, y además ir explicando lo que vas cocinando, y prepararle la comida a la gente que además queda súper satisfecha, y no esos platos grandes que a veces ni siquiera provoca comer, y eso es un poco lo que queremos mostrar aquí en el programa, José, y el color con el que tú cocinas, que es con mucho color, que siempre pones unos platos espectaculares, y además siempre ese punto venezolano que es tan importante. Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? En este primer programa, porque van a ser muchos. Sí, bueno, realmente, la idea de ser minimalista con los platos es darle la oportunidad a la gente de que tenga opciones, ¿verdad?, para que su paladar sea degustado de una manera variada, y el tamaño, y el color, la textura y la presentación, ponen de manifiesto la pasión, y la gente tiene la oportunidad de escoger. Entonces, la variedad te da la oportunidad de probar diferentes platos de una manera pequeña, y puedes ajustarlo, lo puedes ajustar a tus necesidades, porque si tú tienes diferentes opciones, puedes ir probando, y lo que más te gusta es lo que mamá vas a comer. La idea es tener la cantidad suficiente para… Bueno, en este primer programa, Patricia, vamos a darle un enfoque para que la gente más o menos vea cómo estamos cambiando un poco la estructura en la presentación de las arepas venezolanas. Vamos a hacer unas arepas venezolanas y unas ayatitas venezolanas, con toda la estructura de sabor que ella tiene y sus ingredientes. Cambia el aspecto, la presentación, pero el sabor es el mismo. Eso es lo más importante. La idea es darle esa estructura de sabor criollo venezolano, o sea, que la gente, los venezolanos que están aquí, sepan que se están comiendo una yaca, que eso salga de yaca, o sea, tratar de ir llegando a los ingredientes, porque los ingredientes aquí no tienen la misma calidad de sabor que tiene. Eso te voy a preguntar, ¿cuesta? Aquí no hay ají dulce, por ejemplo. ¿Cómo cuesta hacer una sopa aquí? Porque para nosotros una sopa es ají dulce. Sí. Pero eso ha cambiado también un poco. ¿Han ido llegando junto con los hispanos estos ingredientes que antes se han importado, pero nunca saben bien? Nunca saben igual, pero sí, sí, sí puedes ir llegando un poco. Puedes llegar a ese sabor típico. La idea de mis platos es tratar de que la gente se identifique, cuando coman una neplita, se identifique con la que se comía allá en Venezuela, o la que posiblemente se coma, pues, si está de paso. Y sí, sí se puede lograr. O sea, hay muchos ingredientes que son autóctonos de otros países, pero que se consiguen aquí. Así es. Bueno, vamos a cocinar. Vamos a ver cómo queda eso. Música ¿Cómo le das color a la masa? Sí, bueno, la masa, tradicionalmente en Venezuela se le pone con otro, ¿verdad? Yo, tratando de saborizarla un poco más, el agua donde hierro el pollo, yo le coloco una estructura de sabor de la de la cocina francesa, que sirve para los caldos, que se llama mispoir, que son tres ingredientes vegetales que unido dan una sensación de sabor que no es fuerte, pero es sustanciosa. Entonces, cuando estoy hirviendo el pollo, le pongo un mispoir, que es cebolla, céleri y zanahoria. Además de eso, le agrego un poco de queso parmesano. Y le agrego un poco, para darle color, le agrego un poco de azafrán, pero el azafrán molido que no es tan fuerte, porque el azafrán lo uso para darle más color que sabor. O sea, es un solo tintín y es el que viene molido, que no tiene una estructura de sabor tan fuerte. Ahora, nosotros en Venezuela le ponemos esas hallacas de todo, a ese pedacito de masa le cabe todas esas cosas a nosotros. Le cabe todo eso, sí. Aquí hay carne de red, el guiso, carne de puerto. El guiso, el guiso bueno, porque ahí hizo bueno y hizo mal. Sí, ahí hizo, esto es bueno. Entonces, sí, esto es un poquito más trabajoso, pero el sabor no, el que ya lo van a probar, no cambia pues. O sea, tenemos un sabor que está garantizado. Lo que es que el tamaño es menor, pero todo lo demás... ¿Cuántas hallacas se tiene que comer uno de esas para que uno sienta que se comió una hallaca entera? ¿Y la comida a comida a comensales que no son venezolanos? Por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Y cuéntame, ¿cuál es la reacción? Mira, cuando yo trabajaba en el hotel, aquí en el Trump International, el chef de allí, el chef de allí, una vez me vio haciendo las arepas y le pareció, tú sabes, le pareció como algo diferente, ¿no? ¿De dónde era el chef? El chef es americano, se llama Tom Parra, él era el executive chef del Bill Maher cuando lo contrató Donald Trump. Ahorita está en un hotel en la playa que no recuerdo, no recuerdo el nombre. Porque a los americanos no les gustan mucho estas cosas nuestras, que si las arepas, las hallacas... Si les gusta. Si les gusta. Yo la estaba haciendo para mí, yo estaba haciendo una arepa para mí, para cenar antes de abrir el restaurante, en el Mesa Azul, ahí en el hotel, y él le pareció algo novedoso y yo le di a probar. Desde ese día, cada vez que venía Donald Trump al hotel con la comitiva, cuando estaba antes de la reestructuración... Comía arepa, Donald Trump. Era parte del... ¿Y me hiciste fotos? Pues esa foto... No. ¿Él lo deja que en la misa coma arepa? No, no, no. ¡Ah! No, porque ahí, bueno, el executive es el que se lleva los... Pero todos los eventos, VIP, mientras Tom Parra estaba ahí y estaba yo, él siempre me encargaba de las partes más sutiles en lo que respectaba a appetizers. Ya en los platos fuertes sí se encargaba él con nosotros, sí, pero en las partes de appetizers. Y también tuvimos una presentación internacional y yo llevé esas arepitas en un parque en la playa. ¡Vamos! 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 Then lo vamos a colocar... mire la dieta aquí pues entonces la perdimos aquí vamos ya ya hicimos arepita ayaca y bueno y ahora yo voy a probar a probar y darte las gracias y a recordarles a nuestros televidentes que José Mungarrieta va a estar todos los viernes con nosotros en un segmento súper sabroso del cuéntamelo todo. Gracias José. Gracias a mí. Bueno a todas. Bueno me pueden ubicar por el teléfono 786-444-9716 o por el correo electrónico jmungarrieta.com y la cuenta en Twitter en Chef Mungarrieta, Chef Mungarrieta.